Rusia dijo este miércoles que sus fuerzas habían llevado a cabo un ataque de precisión el día anterior contra un edificio que albergaba a combatientes extranjeros en Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania. El Ministerio de Defensa dijo que los combatientes eran en su mayoría mercenarios franceses y que el edificio fue destruido con más de 60 personas muertas. Funcionarios locales en Kharkov dijeron que dos misiles rusos impactaron el martes en una zona residencial en el centro de la ciudad, hiriendo así a 17 personas, dos de ellas de gravedad y dañando gravemente las viviendas.